Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, cuando no tenemos manga, así es, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Y como ya sabrán, para hacerla, espero un tanto más corta, analizaremos estas preguntas que ustedes me dejan en la comunidad. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y pasamos con la primera pregunta que es de Andrea Fuentes, una de nuestros miembros del canal, y nos pregunta. ¿Crees que haya algún villano que sea evangelizado o Boku no Hero Academia no es ese tipo de shonen? Y la verdad es que se me hace una pregunta bastante interesante. Primero definiendo el término evangelización, básicamente es que un villano ultra malo de repente se transforme en bueno gracias al prota. Y la verdad es que no creo que Boku no Hero Academia vaya a manejar tanto así las cosas, es decir, que algún protagonista, por decir un discurso emotivo, convenza a los villanos de volverse buenos. Ya que algo que me gusta mucho de los villanos de Boku no Hero Academia es que no son villanos al 100%. Es decir, en su mayoría tienen alguna motivación o alguna razón para hacer las cosas, por lo que desde su perspectiva ellos no se sienten completamente malos. De hecho en el arco más reciente Shigaraki nos dio una explicación del por qué él desea reconstruir la sociedad, ya que él observa que desde un principio esta estaba corrompida por los héroes, viéndose a él mismo como una especie de salvador. Claro también está el caso de All for One que aún nos explica realmente cuál es su motivación para ser malo, aunque creo que cuando lo lleguemos a conocer un tanto mejor podrían darnos más razones respecto a su forma de pensar. Ahora, si hay algunos villanos que podrían pasar al bando de los héroes, esto sí lo veo muy factible, siendo el caso de la misma Toga que alguna vez habló de esto. Davi dependiendo de la situación podría llegar a verse, Shigaraki también es un candidato, ya que sabemos que tiene algunas conexiones heroicas y al menos los héroes lo van a intentar. Pero bueno, ya veremos si esto se logra en Boku no Hero Academia, pero como dije, si llega a lograrse va a estar muy bien justificado, o al menos eso es lo que esperaría. Pero bueno, pasamos a la pregunta número 2 que es de Evelyn Aguilar y nos dice, ¿Los héroes de otros países se involucrarán en lo que está pasando en Japón? De hecho esto es una pregunta muy recurrente, ¿realmente a los héroes de otros países les interesaría ayudar en esta situación? Y bueno, de primera instancia yo creo que es muy pronto para que haya una asistencia de otros países, ya que a mi perspectiva el evento sucedido no es tan grande. Si sé que varias ciudades han caído, pero actualmente creo que el gobierno todavía no conoce el nivel de amenaza al que se están enfrentando, es decir, solo apareció un monstruo más destruyendo todo a su paso, pero realmente no saben lo que significa el ejército de liberación. Por lo que creo que si es posible que en algún momento veamos la ayuda de héroes de otros países, pero pienso que la amenaza tendría que ser mucho mayor. Es decir, que todo el país ya no tuviera respuesta, que el mismo país no pudiera defenderse por sí mismo y el control hubiera tomado esta entidad o este ejército de liberación, creo que hasta ese momento asistirían los héroes de otros países. Por el momento a mi parecer se las tienen que arreglar con los héroes que tenemos en Japón. Aunque posiblemente después de estos incidentes y con el top 10 caído, muy posiblemente Japón si pida ayuda de otros países y veamos algunos héroes estadounidenses o de algún otro país cercano, que sería muy interesante de ver, ya que sabemos que realmente existen héroes en estos lugares. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 3 que es de Ana Asmat y pregunta ¿Qué esconde Mr. Compress? Y bueno, hablamos un poco de este tema en la review anterior, ya que él habla de que Davi es otro que también tiene linaje al parecer dentro de la liga de villanos. En primera instancia podríamos suponer que se refiere a Shigaraki, el cual también tiene un linaje heroico al ser nieto de Nana Shimura, pero no estoy seguro si Mr. Compress tenía esta información, por lo que la otra opción es que se refiera a él mismo. Es decir, que tiene alguna especie de linaje heroico. Dentro de las teorías que más se comentaron en un directo anterior es que Mr. Compress podría tener alguna relación con la familia de Momo, la verdad es que se me haría bastante lógico e interesante que fuera por esa línea, pero bueno ya veremos si algo se nos muestra de este personaje o realmente solo hablaba de Shigaraki. Y pasamos con la segunda pregunta de Ana Asmat que nos dice ¿La gente creerá en Davi? Y esta es una pregunta muy importante, porque la decisión de las personas en creer o no en Davi va a depender de lo que ocurra en un futuro en el manga. Y tenemos que hablar si realmente Davi tiene las bases para hacer cambiar a la sociedad en este momento. Y de primera instancia creo que está claro que sí. A pesar de que he mencionado que cometió un grave error porque mencionó lo de Best Jeans, que sabemos que obviamente era una mentira y podría ser contraproducente, se nos ha mencionado que los hechos lo respaldan. Es decir, toda esta destrucción por la cual los héroes van a ser culpados va a apoyar mucho su causa. Además del video de Hawks que va a ser difícil debatir ante la sociedad y posiblemente los chismes o rumores que vayan surgiendo del resto de héroes. Por lo que como van las cosas a pesar de que los héroes pudieran ganar esta batalla, la derrota a nivel social es inevitable. A pesar de que Best Jeans pueda suponer algo de esperanza para ellos, las cosas son demasiado oscuras para componerlas en poco tiempo. Por lo que sí, Deku tendrá una tarea muy difícil para recuperar ese símbolo de la paz que ha caído de manera desastrosa. Pero ya veremos cómo termina todo este asunto y yo creo que una buena parte de la población sí le va a creer a Davi. Pero bueno, pasamos a la pregunta número 4 que es de Sam Fimmer y nos dice ¿Qué quirks podrían haber tenido los padres de All for One y el primer portador? Y bueno, esto es bastante interesante ya que por algunos ejemplos podremos determinar que realmente existieron algunos quirks originales y a partir de ahí se fueron generando nuevos quirks. Entonces, ¿qué quirks podrían haber tenido los padres de All for One? No sé, la verdad es que hay varias posibilidades. Tal vez algún quirks de absorción, algo también tipo como el de Monoma de copiado, algún quirks un tanto menor, pero obviamente All for One sería una mezcla genética mucho más avanzada o una especie de evolución en el quirks. Poniendo un ejemplo, sería similar a lo que logró Endeavor junto con Rey al crear a Todoroki, ya que al combinar los quirks de ambos se formó un quirks mucho más poderoso. Y como dije, posiblemente existieron algunos quirks iniciales desde aquel primer niño que brilló y debido a todas esas combinaciones se fueron creando quirks un tanto más complicados. Pero bueno, pasamos a la pregunta número 5 que es de HP como la marca, ok, me gusta ese nombre, y nos dice ¿Viendo el pasado de Endeavor crees que cambió cuando nació Shoto o antes? Como dicen, siempre eres el malo en una historia mal contada. Y bueno, la verdad es que en los capítulos más recientes del manga se nos ha mostrado una versión diferente a la que todos suponíamos, ya que desde un principio yo creí que realmente Endeavor había sido un padre desastroso, un padre muy exigente que torturaba a sus hijos con el objetivo de alcanzar sus ambiciones sin preocuparse por sus hijos. Pero de hecho lo poco que se nos mostró de Endeavor hasta ese momento era un padre que sí quería que su hijo fuera un gran héroe, pero deseaba entrenarlo e incluso su hijo estaba feliz mientras esto ocurría. La verdad es que la historia de Endeavor acaba de modificarse un poco, también se nos comentó que Rey estaba de acuerdo en tener más hijos con Endeavor para así lograr el objetivo, por lo que nuevamente comienza a verse exagerado todo ese odio que se había generado solo contra Endeavor, sino que también Rey tenía que compartir parte de la culpa. Yo desde hace mucho tiempo había dicho, sé que Endeavor podrá ser culpable pero Rey también debería serlo, y al parecer esto lo confirma con mucho más fuerza. Pero a pesar de todo tampoco podemos exculpar a Endeavor de todo lo que hizo, sí fue alguien exigente que no se preocupaba mucho por los demás y solo pensaba en sí mismo y en sus ambiciones descuidando a su familia, creo que eso es innegable. Pero a pesar de todo al parecer no era tan grave como lo imaginé. De igual forma me gustaría escuchar su opinión respecto a esto en los comentarios. Y bueno pasamos a la pregunta número 6 que es de Cristóbal Taiba y nos dice, en esta ocasión y en la mayoría de ocasiones tengo dos preguntas, de hecho sí, pero bueno están interesantes. La primera es, ¿Cómo crees que reaccione All Might y el resto del mundo, padres escuela y otros países a la declaración de Dabi? Bueno ya habíamos hablado un poco al respecto, obviamente la sociedad va a sufrir un golpe terrible, ya que los héroes que son sus ídolos y representantes, realmente no son lo que ellos habían creído todo este tiempo. Creo que en este momento All Might podría tomar un papel relevante, ya que a nivel social él todavía es una figura bastante importante. A pesar de estar retirado, es posible que él pueda oponerse a la ola social que está generando Dabi y dar sus propios argumentos, decir que los héroes también pueden cometer errores, pero que realmente lo que quieren es el bien de la sociedad. Y la causa de toda esta destrucción son realmente la liga de villanos y el ejército de liberación. Además creo que un punto clave nuevamente a nivel social que All Might podría lograr, obviamente para cobrar más relevancia, es hacer una especie de pacto o trato con Stain, ya que sabemos que a nivel social nuevamente él es una enorme figura. Y de hecho si Stain sale a hablar y decir un punto de vista que no está de acuerdo a lo que hizo la liga de villanos, podríamos ver una ruptura dentro del grupo, sabiendo que varios personajes de la liga de villanos también fueron motivados por Stain. Así que la verdad la participación de All Might en toda esta situación me gustaría mucho, ya que a pesar de que no pueda participar activamente peleando, sí podría hacerlo a nivel social y darle un golpe interno a la liga de villanos, de verdad eso me encantaría. Y bueno la segunda pregunta es, ¿y si la sociedad empieza a sospechar de All Might, podrían pensar que él también es malvado detrás de su figura de símbolo de la paz? Y bueno ya planteada la duda de que el héroe número 1 y el número 2 actualmente tienen oscuros secretos es posible que también se empiece a sospechar de All Might, la verdad es que eso es innegable. La situación aquí es que creo que All Might se cuidó bastante bien al respecto de esto, sabemos que él no tiene familia y hasta donde sabemos no hizo nada malo o nada ilegal en todo el tiempo que estuvo como héroe. De hecho podemos decir que básicamente es su culpa que los héroes sean vistos como seres prácticamente perfectos y que siempre hacen lo correcto. Pero es realmente porque All Might siempre lo hizo, All Might si fue capaz de llenar ese estándar que se había creado del héroe perfecto. Entonces a pesar de que busquen algo malo en All Might, yo creo que será muy difícil que lo encuentren, pero ya veremos qué sucede al respecto. Y bueno pasamos con la pregunta número 7 que es de KDCG25 y nos dice, Saludos, ¿Crees que Best Jean sea capaz de retener a Giganto? El cual hasta ahora nadie ha podido parar. ¿O hará efecto el fármaco que le dieron? Porque este está tardando demasiado en hacer efecto. ¿Qué creen ustedes? Me encantan sus videos. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que esa es una de las preguntas que se resolverá próximamente en el manga. ¿Realmente Best Jean será capaz de detener a Giganto? Hasta el momento hemos visto cómo trajo una especie de cables metálicos. Yo creo que este es un plan generado específicamente para detener a Giganto. Y todos estos cables metálicos son para tratar de sujetarlo. A pesar de todo creo que como lo comentas, posiblemente pueda retenerlo por un tiempo, pero no será suficiente. Y de igual forma he comentado que yo creo que el anestésico dado por Kirishima cobrará importancia en algún momento. Ya que sería ilógico que pase en toda esa escena y realmente no haga efecto. Por lo que sí, Best Jean será capaz de acorralar a Giganto Machia y poco a poco el fármaco tiene que entrar en acción. Ese es el escenario más probable en cuanto a esto. Así que si alguien podría quedar como nuevo héroe número 1, sí sería Best Jean. Pero ya lo veremos. Y pasamos con la pregunta número 8 que es de Santiago de Aguilera y nos dice El padre de Deku será alguien importante en el mundo como un investigador de Quirk ya que Izuku tiene la costumbre de estar murmurando igual que una capacidad analítica superior a la de Momo. Así que de alguien lo debió heredar. ¿Qué piensan ustedes? La verdad es que me gusta bastante esta pregunta ya que hasta el momento no sabemos mucho del padre de Deku pero este punto de las habilidades analíticas obviamente que podrían haber sido heredadas sabemos que muy probablemente no son de parte de su madre así que sí veo bastante factible que el padre de Deku tenga esta especie de conocimiento científico. Además está la teoría muy latente de que podría tener algo que ver con el doctor de All 4 One y el que realizó por primera vez el análisis de Quirk al mismo Deku. Así que la teoría cobra bastante sentido en este punto y si el padre de Deku realmente tiene esas habilidades analíticas que Deku heredó, me haría explotar la cabeza. Pero ya veremos si el padre aparece en algún momento y tiene relevancia para la trama o simplemente fue omitido porque no cabía muy bien en la historia. Pero aún así me llamó mucho la atención. Y bueno pasamos con la pregunta número 9 que es de Javier Mejía 923 y nos dice Davi en su grabación mostraba la muerte de Twice. Entonces, ¿él pudo haberlo salvado pero prefirió ver qué pasaba? ¿Eso afectará la confianza de los miembros de la liga hacia Davi? Y es una excelente pregunta. Ya que de primera instancia lo lógico es que no tendría ningún sentido dejar morir a Twice debido a que era prácticamente el arma secreta de la liga de villanos. Pero si lo ves en perspectiva a Davi le convenía muchísimo captar a un héroe en esa situación para así destruir la sociedad tal y como él quiere. Realmente no creo que a él le importe tanto gobernar al mundo sino más bien destruir la sociedad de los héroes y el camino que tomó también podría tener sentido ya que tampoco es que se vea tan afectado por lo ocurrido a Twice y debido a la condición de locura de Davi tampoco podemos suponer que siguió el camino más lógico. Así que tal vez vio la oportunidad de captar a un héroe y destruirlo un héroe que estaba relacionado con su padre así que tomó la decisión de sacrificar a Twice la verdad es que lo veo factible no estoy muy seguro si sea real pero posiblemente Davi lo haya hecho no sé déjeme su opinión en los comentarios. Y bueno pasamos a la última pregunta la número 10 que es de Magali García y nos dicen ¿Crees que este sea el último arco de Boku no Hero Academia? ¿O uno de los últimos? Yo no creo pero he visto que varios lo creen así. Y bueno la verdad es que yo también he visto bastantes preguntas de si este es el arco final de Boku no Hero Academia y la verdad es que no los culpo tanto porque en sí parece ser un arco final una batalla tremenda donde se están reuniendo los máximos exponentes en poder además de que es una guerra total todos los héroes contra todos los villanos una verdadera locura. Pero a pesar de todo esto creo que no es el final de Boku no Hero Academia debido a que en este momento la victoria fácilmente será para los villanos no hay forma lógica de que los héroes ganen incluso a pesar de que ganen la batalla van a perder la guerra y eso es debido a que pelean por el reconocimiento de la sociedad y será muy difícil que la sociedad perdone lo que ocurrió actualmente. Así que para ver a Deku tomar el puesto de símbolo de la paz necesitamos que muestre que realmente puede con ello. Ya está el momento a pesar de que tuvo gran evolución y cargó con gran parte de la responsabilidad creo que aún no está listo para eso. De igual forma estamos en un punto clímax de la historia pero a pesar de todo esto creo que aún falta un arco más que nos ayuda a desarrollar de manera definitiva a Deku y a sus compañeros para que sean dignos de derrotar a todos estos villanos además también está el caso de los quirks de Deku que actualmente todavía tiene varios por desbloquear que son misterios que Horikoshi se guarda para irlos revelando en el transcurso de la historia por lo que yo creo que aún falta bastante para que haya una conclusión definitiva. Y bueno otra pregunta que nos deja Magali también es ¿Crees que de verdad Hawks haya intentado matar a Bess Jeans? Y bueno muchos se quejaron debido a que revivieron prácticamente a Bess Jeans cuando se dijo que había muerto pero bueno desde un principio se aclaró que el mismo Davi ni siquiera creyó que Hawks hubiera matado a Bess Jeans y esto en ningún momento se había confirmado obviamente simplemente Hawks utilizó el cuerpo de alguien más tal vez modificándolo un poco para que se pareciera a Bess Jeans a pesar de todo al parecer era muy difícil reconocerlo según lo que había comentado el mismo Davi por lo que no se me hace nada descabellado que esto fuera simplemente un plan de Hawks y Bess Jeans donde él tendría que ocultarse hasta el momento de su recuperación y que así pudiera aparecer nuevamente siendo esto lo que vimos en el capítulo pasado pero bueno así es como termina este preguntas y respuestas espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de comentarme su opinión respecto a todas estas preguntas y antes de despedirme quiero agradecer a todos nuestros miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a